¿Eres el pinguar tío? El pinguar es el de un montón de play Si, yah, 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 hago cada guardada Tengo al propósito, ¿sabes? Jejeje ¡Eres un hijo de puta! ¡Antonio! Escuchame, si vas a trolear Vamos a ver La trolea acabas pegado Ahí le matas, si se come el Fe'ar Le matamos, eh Que puta trolea Eso me recuerda cuando jugaba El Yasuo que juegue contigo Tírate, tírate 0-10 Hostia